¡Hola mis chicas y chicos! Bienvenidos sean todos a mi canal y miren si están buscando el regalo ideal para este 14 de febrero, te traigo esta bonita opción. Así que si quieres ver como fue que la realicé, quédate viendo el video hasta el final y por cierto, no olvides suscribirte. ¡Empezamos! Y bueno, para esta manualidad vamos a necesitar un rollito de papel higiénico, papel metalizado en tono rojo, etiquetas adheribles de estas de circulitos, pedacitos de papel contact, diurex, tijeras, un plumón permanente en color negro, el dinero que le vayas a poner y resistol de este de barrita. Bueno, aquí voy a empezar a pegar lo que es los billetes, pero para ello voy a quitarle el exceso de pegamento que tiene el diurex para que a la hora de que vayan a desprenderlo no se vayan a romper los billetes. Ya una vez que le quites todo lo que es el pegamento, vas a ir colocando billete por billete en diferente denominación. Yo aquí estoy utilizando puro billetes de 20 pesos para que se me hiciera un poquito más largo lo que es esta idea. Las fui a cambiar y me cambiaron 200 pesos en billetes de a 20 que son los que ahorita estoy utilizando, pero tú ahí puedes poner cualquier tipo de denominación de los billetes ahí que tú quieras. Y bueno, vamos a ponerle el diurex de ambos lados en donde están los cortes para que no se te vaya a trabar a la hora de que jales los billetes. Y bueno, vamos ahora a enrollar todos nuestros billetitos. Si llega a quedarte un poquito de diurex de los lados, se lo puedes quitar con las tijeritas con mucho cuidado, no vayas a romper tus billetes. Si han escuchado ruidito, es que Aitanita anda aquí de inquieta. Y bueno, vamos a ponerle un pedacito de diurex también, ya le quité el pegamento y es para que no se nos vaya a desdoblar. Ahora yo voy a tomar el papel contact a lo ancho de lo que mide nuestro billete. Si tú no tienes papel contact, puedes utilizar el diurex de ese ancho. Aquí al papel contact también le voy a hacer lo mismo. Le voy a quitar el exceso de pegamento que trae y ya una vez que lo tengo con muy, muy poco pegamento, lo voy a poner encima de mi billete. Y bueno, aquí ya nada más le vamos a presionar muy bien para que no se nos vaya a despegar lo que es nuestro billete. Y voy a hacer lo mismo con este otro pedacito del contact y es quitarle el exceso de pegamento que trae. Ya una vez que le quitemos el exceso, lo voy a doblar para ahí ponerle un letrerito que diga jale. Le voy a poner unas letritas que digan jale y ese va a ser como que el aviso de qué es lo que tiene que hacer la personita a la cual tú se lo vayas a dar. Aquí le voy a poner jale, le voy a remarcar bien las letras y le voy a poner unos puntitos. Bueno, ya una vez que tenemos escritas nuestras letras, vamos a tomar lo que es nuestro rollito de papel higiénico y vamos a hacerle un corte en medio, pero procurando dejar libre esta línea y hacerlo en esta parte para que no se te vaya a romper. Aquí le voy a hacer una línea sin llegar hasta el final y voy a cortar muy muy ligeramente de un ladito de donde acabo de hacer el corte para que me quede algo así y pueda deslizarse lo que es nuestros billetes. Lo probamos que salgan todos los billetes perfectamente y entonces vamos a meterlo y vamos a poner un pedacito de diurex sobre este lado y esto es para que no se nos vaya a correr nuestro corte. Y bueno, ahora voy a tomar lo que es el resistol de estos de barritas y vamos a pegar lo que es nuestro papel metálico. Si tú no tienes papel metálico lo puedes hacer con papel crepe o con un papel que se pueda doblar a la hora de que vas a hacer el dulcecito porque si lo haces con hoja normal no se te va a doblar muy fácilmente. Yo aquí voy a utilizar este papel metálico porque le da más la impresión a un dulce. Bueno, vamos a pegarle todo bien perfectamente y cuando lleguemos aquí a la orillita donde hicimos el corte vamos a cortar muy cuidadosamente para poderle meter lo que es nuestro letrerito. Y bueno, ahora lo vamos a voltear y vamos a pegar esta otra parte. Yo lo voy a dejar hasta la parte baja de mi dulcecito y voy a quitar el exceso y voy a tallar muy bien para que quite la división. Ahora vamos a amarrarlo y para eso voy a utilizar el curly en tono dorado. Lo vamos a apretar muy bien y voy a quitar el exceso de ambos lados con unas tijeritas. Teniendo mucho cuidado, eso sí, de no cortar este tipo de papel. Bueno, ahora ya nada más para decorar voy a utilizar este tipo de etiquetas en tonos dorados que yo tengo pero si tú no tienes puedes utilizar foamy y hacerlos en circulito y te va a quedar muy muy bonito. Y bueno mis chicas hermosas, así es como nos queda esta bonita idea que hoy les traigo a todas ustedes para regalar en este 14 de febrero y espero que te haya gustado, ya saben que si es así las invito a que se suscriban a mi canal y me dejen una manita arriba. Nos vemos la próxima semana con alguna otra manualidad más. Les deseo que pasen un hermoso San Valentín rodeado de mucho amor. Hasta la próxima, bye bye. Chau.